Un nuevo mensaje de Vicky Avila a María Jimena Duzán en la red social X hoy domingo 25 de febrero de 2024. La activista de extrema izquierda María Jimena Duzán se ha camuflado por años en el periodismo. Lagarto eso sí, ella si ha sido funcionaria del gobierno fue cónsul, yo jamás. Ella se fue allá después de la segunda vuelta a celebrar en primera fila el triunfo de Petro, como invitada especial al Movistar Arena, ese día nefasto que empezó esta tragedia para los colombianos. ¡Qué vergüenza! Ella María Jimena, periodista independiente y contrapoder, representó a Petro en la mesa de diálogo con el ELN como negociadora, mientras los criminales buscan apoderarse de Colombia. Y ahora ella juega a dos bandas. Me ataca de manera infame para desacreditar las investigaciones de semana contra la campaña de Petro y su posible financiación ilegal. El lavado de activos y el enriquecimiento ilícito por el cual está llamado a juicio Nicolás Petro y el escándalo que enreda a Laura Sarabia por un polígrafo que desencadenó en chuzadas contra María Luis Mesa. Y además ya quiere acomodarse para el 2026 y para congraciarse con su candidata Claudia López, otra nefasta funcionaria que destruyó a Bogotá, mientras construía su candidatura y que ahora quiere acabar con Colombia. María Jimena, coctelera y defensora impúdica de Petro y de su candidata Claudia López. Esta es la segunda vez que pide que me vaya de semana en menos de un año. Me quiere fuera del camino y está obsesionada. Yo siempre he sido solo periodista y eso está probado. Ella, uff.